Quiero que tus labios sean mi único destino Y que tus ojos sean lo primero que vean despertar Quiero que tu espalda sea mi único camino Y que por siempre hagas esa hueca que haces a la larga Quiero darte el tiempo para perderme eternamente en tu boca Convertirme en la piel que te ayuda Quiero perderme en tu piel No tiene sentido estar Y si tú no estás conmigo todo pasa por tu estar Y me quiero Me pierdo en la mar y ya Como extraño tu locura y así conmigo a pinchar Lo que más extraño es lo que más me molesta de ti Quiero que le des tus manos llenas de esperanza Quiero en fin que la paz y mi baruna que vive en tu ser Mientras yo quiero estar en la mar y más para descansar Y cuando te veo siento celos del aire que rosa tu piel Quiero darte el tiempo para perderme eternamente en tu boca Todos mis miedos mueren cuando me tocas Y cada beso vuelvo a nacer No tiene sentido estar Y si tú no estás conmigo todo pasa por tu estar Me pierdo Me pierdo normal y tal Comenzando tu locura y así conmigo todosailable Y cuando te lanzas Lo que más extraño es lo que más me molesta de ti La, 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 la Na, 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 na último Mi nieto, mi nieto, mi nieto. No tiene sentido estar, si tú no estás conmigo, todo pasa por pasar, me pierdo, me pierdo en la humanidad, como extraño tu locura, y eres mío, mi corazón, lo que más extraño, es lo que más me molestaba de ti. Es lo que más me molestaba de ti. Gracias.